Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso de C++. Perdonad la voz, pero estoy bastante resfriado. Y bueno, vamos a intentar llevar a la práctica lo visto en el vídeo anterior. Vimos qué son los arrays, cuál es la sintaxis básica. Bueno, pues en este vídeo vamos a codificar nuestros primeros arrays. Vamos a declarar arrays y vamos a ver cómo acceder a los elementos de un array. Así que, ¡vamos a ello! Bien, para trabajar con los arrays he creado ya un nuevo archivo que he llamado trabajo con arrays.c++.cpp con la importación correspondiente metodomain y es en este archivo donde vamos a trabajar. Se pueden declarar arrays de muchas formas diferentes, tal y como vimos en el vídeo anterior. Una de ellas podría ser la siguiente. Imaginemos que voy a crear un array para guardar valores de tipo entero. Bueno, pues lo primero es especificar con la palabra reservada int que vamos a almacenar valores de tipo entero. A continuación vendría el nombre del array que puede ser el que nosotros queramos. Yo le voy a llamar, por ejemplo, matrix como podría llamarlo de cualquier forma. Y a partir de aquí se puede declarar e inicializar ese array de muchas formas diferentes. Una de ellas, tal y como vimos, es corchetes para especificar que es un array sin especificar la cantidad de elementos que va a haber en su interior. Y eso lo dejamos para que lo infiera, lo detecte automáticamente el programa a partir de los valores que vamos a introducir. Por ejemplo, si yo aquí le digo 15, 20, 25, pues tenemos un array de tres elementos, de tres posiciones. Recordar que este elemento sería el índice o posición 0. Siempre los arrays empiezan por 0. Este sería el índice o posición 1. Y este elemento, el 25, estaría almacenado en el índice o posición 2. Así de sencillo es. En el caso de que queramos ver en la terminal, en la consola, cuál es el valor, por ejemplo, de la posición 1, que estamos viendo ya que es 20, ¿cómo lo haríamos? Bueno, pues, cout para mostrar en consola. Y a continuación, el nombre del array, en este caso, matrix. Y entre corchetes, la posición a la que queremos acceder. La posición que queremos ver en consola. Bueno, pues, en este caso, 1. Punto y coma. Si ejecutamos este programa, en consola debería de aparecer un 20. Si yo guardo cambios con ctrl-s y ahora ejecuto ctrl-f5, pues vemos que en consola, efectivamente, aparece un 20. Estamos accediendo a la posición 1 del array. Si quisiéramos acceder a algún valor más, es decir, que imprima en consola, además de la posición 1, por ejemplo, la posición 2, que ya vemos que tiene un 25, bueno, pues, tenemos que determinar primero si queremos que lo imprima todo seguido o no. Me explico. Si a continuación de esta instrucción, pues nosotros introducimos cout, nombre del array, matrix, y entre corchetes la posición 2, pues vamos a acceder tanto al valor que tenemos almacenado en la 1 como en la 2, pero lo va a imprimir todo seguido. No hemos especificado aquí si queremos hacer un salto de línea en consola o no. Si yo guardo cambios y ejecuto el programa, pues vemos cómo accedemos a los dos valores, pero seguidos. Entonces, aquí quizás, en estos casos, sería conveniente incluir después del primer valor un salto de línea para que, si guardamos cambios y volvemos a ejecutar el programa, pues imprima ambos valores, pero uno debajo de otro, con un salto de línea. Bien, más ejemplos de declaración e inicialización de un array. Bueno, pues por ejemplo, imaginaos, voy a seguir trabajando sobre este código, voy a cambiarle el nombre al array. Vamos a crear un array donde almacenar edades de personas, así que voy a llamar a este array, por ejemplo, edades, pero en esta ocasión sí que le voy a especificar la cantidad de elementos que va a albergar este array en su interior, que van a ser, por ejemplo, 10. Con esto, le estoy diciendo que vamos a almacenar 10 edades. Sin embargo, a la hora de inicializar el array, lo voy a dejar así, 15, 20 y 25. Le estoy indicando tres valores. Aquí, evidentemente, Visual Studio Code me marca un error, porque estoy intentando acceder a la posición 1 de un array que no he creado, que no he declarado. Matrix ya no existe, le he cambiado el nombre, por eso marca error. Pero a lo que voy es, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros le decimos a un array que va a tener 10 elementos, y sin embargo, lo inicializamos solamente en 3 de esta forma? Bueno, pues lo que ocurre es que, de manera automática, el 15, el primer valor en este caso, se almacena en la posición 0, el 20 en la 1, el 25 en la 2, y el resto de posiciones hasta llegar a la 9, la posición 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8 y la 9, toman por defecto el valor 0, cuando se trata de un array de tipo entero. Es curioso este comportamiento, no ocurre así en otros lenguajes de programación, pero en C++ sí. Es decir, cuando utilizamos este tipo de declaración e inicialización, almacena automáticamente los valores en las primeras posiciones, pero en las últimas simplemente almacena, si es de tipo entero, el valor 0. Un error frecuente para aquellos que comienzan a programar es creer, al indicar, por ejemplo, que este array tiene 10 elementos, que la última posición es la 10. No, no, la última posición es la 9, porque siempre comenzará desde la 0. Esto está indicando, no el índice de la última posición, sino la cantidad de elementos que va a almacenar en su interior, que no es lo mismo, ¿no? Bueno, si ahora nosotros, por ejemplo, intentamos acceder a la posición 2 del array, me devolverá un 25. Vamos a hacerlo, es decir, si out, a continuación, nombre del array, y hemos dicho que queremos acceder a la posición 2. Bueno, pues esto imprimirá en consola un 25, ¿no? Porque estamos accediendo a esa posición en concreto. Pero, ¿qué ocurre si yo, por ejemplo, intento acceder a la posición 7? La posición 7, tal y como os acabo de mencionar, ha almacenado automáticamente en su interior el valor 0. Y no solamente la 7, sino desde la posición 3 a la 9, todos tienen un 0 en su interior. Si yo guardo cambios y ejecuto el programa, fijaos cómo me indica que en esa posición está el valor 0. Bueno, pues tened en cuenta este comportamiento en C++, sobre todo a los que vengáis de otros lenguajes, ¿no? Cuando utilizamos esta sintaxis para declarar e inicializar un array, los primeros valores o los valores especificados se almacenan en las primeras posiciones y el resto 0. Una pregunta que suele surgir para aquellos que comienzan a programar es si a la hora de indicar la cantidad de elementos que va a almacenar un array puedo utilizar una variable. Bueno, pues tener en cuenta que los arrays en C++ son lo que se denominan fixed, es decir, fijos. No permiten una redimensión en tiempo de ejecución. Así que el valor que indicas entre corchetes tiene que ser siempre un valor que no va a poder cambiar durante la ejecución de un programa. Si tú utilizas una variable para especificar la cantidad de elementos que va a almacenar un array, pues por la propia naturaleza de la variable, que ya sabéis que puede variar su valor en tiempo de ejecución, el programa no nos lo va a permitir. Pero sí que lo puedes hacer con constantes. Me explico. Imaginemos que antes de declarar el array edades, pues nosotros creamos una variable de tipo entero a la que voy a llamar personas y que voy a iniciar, por ejemplo, en 10, ¿no? Es decir, hacemos algo así. Bueno, pues si yo pretendo utilizar esta variable que acabo de crear, personas, para especificar el número de elementos, esto va a dar error. Esto no nos lo va a permitir, ¿no? Fijaos cómo enseguida salta aquí un error. No es posible, ¿no? Sin embargo, agregando la palabra reservada const, es decir, convirtiendo esta variable en una constante, creando una constante en definitiva, sí que podemos hacer esto, ¿no? Ahora mismo le estamos diciendo a nuestro programa que la array edades va a almacenar en su interior 10 elementos, ¿no? Que vienen especificados en la constante que hemos declarado una línea más arriba. Tener en cuenta también, a la hora de hacer este tipo de operaciones, que el flujo de ejecución del programa siempre va de arriba abajo. Es decir, antes de especificar con la constante personas, que son 10 los elementos que queremos almacenar, tenemos que haber declarado esa constante. Es decir, si yo esta constante la muevo, por ejemplo, a la parte inferior del código, esto da error. El flujo de ejecución va de arriba abajo. Cuando el programa lee esta línea, va a decir que es personas. A esta altura del programa, línea número 9, pues no ha sido declarada ninguna constante llamada personas. Ha sido declarada más adelante, ¿no? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Flujo de ejecución de arriba abajo, si quieres utilizar una constante, primero la declaras, y luego la utilizas. Esto funciona igual que antes, son 10 elementos. Los tres primeros se almacenan en posiciones 0, 1, 2, pero de la 3 a la 9 está todo vacío. Bien, para acceder a una posición del array es tan sencillo como nombre del array entre corchetes la posición, pero cómo almacenamos un valor después de haber declarado el array y después de haberlo inicializado, cómo podemos almacenar un valor en una posición, que en principio puede estar vacía o pueda tener un valor 0, por ejemplo, o incluso cómo sobreescribir el valor que hay en una posición del array. Pues es muy sencillo. Por ejemplo, imaginemos que precisamente en la posición 7, donde ahora mismo tengo un 0, pues yo quiero almacenar un valor diferente. Pues es tan sencillo como nombre del array, posición en la que queremos almacenar un valor, signo igual, y el valor que queremos almacenar. Evidentemente tienes que respetar el tipo de dato que va a almacenar el array en su interior. Aquí no podremos almacenar un decimal, no podremos almacenar un texto, ni nada que no sea un valor de tipo entero. Yo, por ejemplo, aquí voy a almacenar el número 45. Bueno, pues ya está. Así es como accedemos a almacenar un valor en una posición en concreto. Si yo guardo cambios y ejecuto este programa en consola, ahora tiene que imprimir un 45, porque le estoy diciendo que imprima lo que tenemos almacenado en la posición 7, que justo en la línea anterior, recordad, flujo de ejecución de arriba a abajo, he almacenado un 45. De tal forma que en la posición 0 tengo un 15, en la 1 tengo un 20, en la 2 tengo un 25, 3, 4, 5, 6 tienen un 0, la 7 tienen un 45, 8 y 9 también tienen 0. Guardo cambios, ejecuto el programa y ahora vemos cómo imprime el valor 45. Por supuesto, también se pueden sobreescribir valores dentro de las posiciones de un array, igual que lo hacemos con las variables. Es decir, tenemos, por ejemplo, en la posición 1 un 20, si yo quiero sobreescribir ese valor, pues con esto ya lo hemos hecho. He declarado e inicializado un array en principio en la línea 9. La posición 1 tiene almacenado un 20, pero más adelante en el código, concretamente en la línea 11, se sobreescribe ese valor y en lugar del 20, pues almacenamos un 45. Funcionan como las variables, ¿no? Si yo ahora intento acceder a la posición 1, si guardo cambios y ejecuto el programa, pues fijaos cómo me imprime el valor 45, que tengo almacenado en la posición 1. Para que veáis que el flujo va de arriba a abajo, y esto es más importante de lo que parece, simple pero importante, si yo, justo después de declarar e inicializar el array, accedo de nuevo a la posición 1, es decir, aquí tener en cuenta código de arriba a abajo, ¿qué estamos haciendo? Declaramos e inicializamos el array, posición 1 tiene un 20, aquí le digo que imprima en consola lo que haya almacenado en la posición 1, con lo cual tendrá que imprimir un 20, justo después de imprimir en consola el 20, cambio el valor almacenado en esa posición a 45, y le vuelvo a decir que imprima en consola lo que haya almacenado en la posición 1. Así que en este caso, al ejecutar el programa, debe imprimir dos valores, el 20 y el 45, ambos en la posición 1, pero en diferentes momentos durante la ejecución del programa. Esto es importante, ¿no? Si guardamos cambios y ejecutamos el programa, pues vamos a ver cómo es así. ¿Qué ha pasado? Pues que no he insertado un salto de línea para verlo en consola, pues de una manera más cómoda, parece que estamos imprimiendo el número 2045, pero no es así, aquí quizás habría venido bien, pues hacer un salto de línea, ¿no? Vuelvo a guardar, ejecuto, y ahora sí, vemos cómo imprime primero el 20, y después el 45. Ambos valores están almacenados en la posición 1 del array, pero en diferentes momentos, de la ejecución del programa. Importante distinguir y entender esto. Código de arriba a abajo. Por supuesto, podemos asignar valor a una posición del array con esta sintaxis, nombre del array, posición igual a valor, pero aquí, donde estamos introduciendo un valor de forma manual, pues el valor puede venir de diferentes orígenes, ¿no? Veremos más adelante en el curso cómo yo puedo almacenar en una posición de un array un valor que viene de una consulta o una base de datos, por ejemplo. A estas alturas del curso no podemos hacer tal cosa, pero sí que podemos especificar que el valor almacenado en la posición 1 del array, que estamos sobreescribiendo aquí, pues viene de lo que el usuario introduzca en consola, que eso sí que lo podríamos hacer, ¿no? ¿Cómo haríamos esto? Bueno, pues voy a... Bueno, no lo voy a borrar. Voy a comentar esta línea de código para que no la tenga en cuenta, y aquí, pues lo que voy a hacer es pedir por consola el valor que vamos a almacenar en edades de 1, o en cualquier otra posición, ¿no? Así que CIN y a continuación edades de 1. De tal forma que el programa, cuando llegue a esta línea de código, almacenará en esta posición del array lo que el usuario introduzca por consola. Y más adelante, pues va a imprimir lo que hay almacenado en la posición 1. Que podríamos hacer aquí también lo siguiente, ¿no? Ya que estamos, vamos a concatenar esto con dos arrays, ¿no? Por ejemplo, la edad es de... Aquí un pequeño espacio. Esto lo concatenamos con edades de 1, sino que a su vez se concatenará con otro array, que es espacio-años, ¿no? Esto es. Si guardamos cambios y volvemos a ejecutar el programa, este se queda a la espera, después de haber imprimido en consola el 20, esta impresión que vemos aquí corresponde a esta línea de código. Esta no la tiene en cuenta porque está comentada, y ahora mismo el programa se encuentra a la espera en esta línea de código, en la 15. ¿A la espera de qué? A la espera de que introduzcamos por consola, CIN, lo que queremos almacenar en la posición edades de 1. De tal forma que si yo aquí, con el teclado, le digo 83, por ejemplo, y pulso la tecla Enter, en cuanto pulse la tecla Enter, este 83 viaja y se almacena en edades de 1. Y después, el programa continúa con su ejecución. Va a imprimir en consola la edad es de lo que hay almacenado en edades de 1, que será un 83, seguido de años, ¿no? Entonces yo le doy al Enter y vemos como efectivamente así es. La edad es de 83 años. Realmente aquí estamos haciendo una sobrescritura de lo que tenemos almacenado en edades de 1. En edades de 1, al comienzo del programa, tiene almacenado un 20, ¿no? Y de hecho, pues imprimimos ese valor en consola, que correspondería a esta impresión que vemos aquí, pero más adelante ocurre una sobrescritura. Sobrescribimos el valor almacenado en la posición 1 de la RAI edades con lo que el usuario introduce en consola y después imprimimos. Bien, pues así es como accedemos a los valores almacenados en una posición de la RAI y como asignamos valores a las posiciones de una RAI. Aquellos que tengáis conocimientos de programación, seguramente estaréis viendo en vuestra cabeza cómo utilizar bucles con todo esto, que veremos más adelante, por supuesto. Y también veremos que en C++ existe lo que se llama RAI multidimensión, es decir, un RAI de más de una dimensión, pero todo esto lo veremos un poco más adelante. De momento este vídeo lo dejamos en el punto en el que nos encontramos. Y os recuerdo que si lo deseáis podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual, píldorasinformaticas.es, donde en la zona de cursos gratuitos tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos, tenéis la sección de cursos offline. Y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. ¡Hasta la próxima! ¡Que os vaya bien!